El Deputado Julio Chávez es que queremos comprender lo que puede estar pasando en el MERCOSUR con respecto al caso de Venezuela. Se tomó una decisión, de forma unánime por cierto, habría que decirlo porque es lo que ha circulado oficialmente, entre Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay para cesar a Venezuela como miembro del MERCOSUR por, alegan, estos cuatro países sin cumplimiento de Venezuela para adecuarse a algunas de las normas del MERCOSUR. Bueno, Miguel, Gabriel, agradecerte la invitación. No soy actualmente diputado del Parla Sur, estuve en ejercicio el periodo pasado. Nosotros integramos la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido. Pero hemos estado estudiando el tema MERCOSUR porque llama poderosamente la atención, Gabriel, de que aun cuando este mecanismo de integración regional se funda en el año 91, han transcurrido unos 25 años y estos países fundadores, el caso de Brasil, el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay, ellos no han logrado en todos estos años lograr incorporar toda la normativa que implica la institucional de MERCOSUR hablando del Tratado Fundacional de Asunción, hablando del protocolo de Europreto, del protocolo de Ushuaia, del protocolo de Olivo, es decir, todas las normas que esto implica. Fíjate que en cuatro años apenas Venezuela, como miembro pleno del MERCOSUR, logró incorporar cerca del 95% de la normativa del MERCOSUR. Esto no fue logrado por los países que ya tienen 25 años y que fueron fundadores como los que decíamos anteriormente. Brasil llega a un 44% del cumplimiento de la normativa. Eso por una parte. Lo otro, entendiendo que hay un giro en el continente hacia las políticas neoliberales, ya hemos visto lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en la propia Paraguay, y esto sin lugar a duda, digamos, cambia el rumbo a la política que venía avanzando MERCOSUR en función de complementar lo comercial, lo aduanero, con las políticas de inclusión social que se venían incorporando. Entonces pareciera ser que el mayor bloque, digamos, económico del continente, la quinta economía más grande del planeta, el primer productor de alimentos del mundo, está sancionando, en este caso, a Venezuela, violentando toda la institucionalidad. Porque recuerda que recientemente hubo en el Parlasur un documento unánime entre los diputados venezolanos opositores y del chavismo para respaldar la institucionalidad del MERCOSUR. Sin embargo, en el Parlamento venezolano el día martes, la oposición negó todo esto y bueno, planteó y saludó la decisión que habían tomado estos países. Ahora, diputado, pero cuando uno se va quizá a lo técnico económico, algo debe estar pasando con el caso venezolano, porque desde la Cancillería de nuestro país, por ejemplo, la canciller Delcy Rodríguez se pronunciaba ayer, por cierto, y hablaba de efectos de una triple alianza política contra Venezuela en el MERCOSUR, para citar a Argentina, Brasil y Paraguay. Sin embargo, me gustaría su opinión, porque realmente la decisión de cesar, y aquí aclaramos, no hay una suspensión de Venezuela, sino la cesación permanente de Venezuela, hasta tanto se defina esta situación, fue tomada por unanimidad de los cuatro países. Allí también estuvo el voto favorable de Uruguay. Sí, ya el presidente Nicolás Maduro ha planteado una conversación bilateral, en este caso con el gobierno uruguayo, con el presidente Tabaré Vázquez, al terminar su viera de Europa, como lo ha comentado, pues conversará con el presidente Nicolás Maduro. Y creo que se podrá aclarar toda la situación. Venezuela es uno de los pocos países del MERCOSUR que firmó el protocolo de Ushuaia, en este caso. Y en el protocolo de Olivo está contemplado la posibilidad de solucionar las controversias que se puedan presentar en el seno del MERCOSUR. Ahora, Gabriel, sin lugar a dudas que lo que está pasando en el Paraguay, un presidente cartés que está vinculado internacionalmente a delitos de contrabando con las empresas tabacaleras que él posee y que son responsables del contrabando hacia Brasil, como han sido denunciados, por evasión fiscal, etcétera, etcétera. Un presidente Macri que es el que encabeza los Panama Papers vinculados a la legitimación de capitales, a toda esta corrupción que fue denunciada en estos papeles, y ni hablar del gobierno de Temer que se va a quedar sin partido, sin gabinete, porque todos están vinculados a casos de corrupción. Esos son los presidentes y los gobiernos que están acusando, en este caso, a Venezuela. Sin lugar a dudas, Gabriel, que lo que se plantea acá es parte de ese bloqueo internacional contra el país de intentar, digamos, restaurar el neoliberalismo en esas economías. Fíjate lo que está ocurriendo como consecuencia en la Argentina. Más de 400 mil desocupados o puestos en la calle en situación de desempleo, un tarifazo de más de 500% en incremento, la privatización, la congelación de la inversión en el Brasil. Es decir, gobiernos que están planteando que la prioridad no son las personas ni es la gente, sino precisamente los dictámenes del mercado y las imposiciones de los tratados de libre comercio que el MERCOSUR ha firmado con la Unión Europea y que pareciera que Venezuela es una piedra de tranca para todos. Pero si ese sería el argumento, diputado, para defenderse. Pareciera que desde la acera del frente también hay acusaciones similares al gobierno venezolano de presuntos casos de corrupción no aclarados, incluso algunos de ellos allegados al entorno familiar presidencial, etc. Y son acusaciones que también están sobre la mesa. Le digo esto por los ejemplos que usted coloca de los otros presidentes. Entonces, pareciera ser más bien una autopista de doble vía de acusaciones que van y vienen. Solo que ayer en el caso de los presidentes de Paraguay, de Argentina y de Brasil, son decisiones y son situaciones comprobadas, como el caso del presidente Paraguay, como el caso del presidente Macri, que está siendo también investigado en su propio país. Pero no así en el caso de Venezuela, donde se le vincula, por ejemplo, se le intenta vincular a PDVSA, en ese caso al presidente en el periodo 2004-2014, Rafael Ramírez, con ocho casos de corrupción que cuando lo debatíamos en los espacios, ninguno de esos realmente, ¿no?, era susceptible de ser sancionado, como lo ha exigido el senador Marco Rubio, que es parte precisamente de ese bloqueo internacional, Gabriel, contra Venezuela, y que ahora se han sumado estos países de la Triple Alianza del Sur. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero realmente, ¿hasta qué punto es conveniente la actitud del Estado venezolano que algunos sectores de oposición en nuestro país y en estos países que forman Mercosur califican de prepotente la posición de Venezuela de querer estar a juro en un sitio donde le están exigiendo algunos cambios? ¿Qué va a pasar realmente en el mediano plazo con el Mercosur, la participación de Venezuela, que además era un objetivo de hace más de dos décadas, que Venezuela formara parte del Mercosur? Me lo va a responder, por favor, al regreso de la pausa. Recuerden su participación a través de arroba globovisión, arroba primera página y nuestra etiqueta, numeral primera página. Ya venimos con mucho más.